Buenas tardes, quiero seguir jugando a esto ¿Vale? O sea, estoy grabando este episodio Después del anterior Odio este puto juego Pero me está encantando Así que mira, voy a intentar desbloquear A ver, tenemos que... Me quedan tres personajes, me quedan Chicken Que hay que alcanzar el nivel de la jungla Ya lo mire en la wiki Me queda Rogue, creo que es esta Que es sentado en el trono nuclear Y luego me queda... Bandit se llama, no me acuerdo Que tienes que matar a trono 2 Y hacer un loop, si no me equivoco Algo de eso era Entonces voy a intentar hacerlo de la jungla Que es con la mutación del Ashwish Así que voy a llevarme el que tenga mucha vida A Crystal Que asco de puto juego, de verdad Que asco, pero como me gusta Homies muertos pisados Jeje Rifle de asalto Lo único que me queda por aprender Bueno, me quedan muchísimas cosas por aprender Sobre todo que armas es mejor que cual, tío Por ejemplo, entiendo El destornillador Entiendo, evidentemente Que rifle de asalto es mejor que la pistola Pero a veces cuando me dan Slugger Slugger es mejor que escopeta No lo sé ¿Sabes? A ver si consigo el Ashwish Que es la mutación que necesitamos Para poder llegar a la jungla Yo creo que sí Esto es un... Mira, me llevo el destornillador Perdón, la llave inglesa Me llevo mejor la llave inglesa Por si llego al trono ¿Esto qué es? Shotgun Vale Matar reduce tu tiempo de recarga Esto es bueno para armas a melee, ¿no? No recibes daño de explosiones por debajo de 4 de vida Más vida y munición Open mind Cuidame este Ahí va Sharp teeth Vale, no me han dado el que me tienen que dar El daño que recibo se realiza a todos los enemigos Humming bolts Más velocidad Atrae hidro... Vale, atrae los drops y los rats desde más lejos No sé qué es mejor, ¿eh? Voy a morirme esto Espera, voy a morirme, tengo ni idea, tío Screwdriver, ¿esto qué era? Al destornillador, ¿no? La Bob Goom es mejor La veo como más anchita Pero no sé si hace más daño Ve, yo no sé si la Bob Gun sea mejor que el rifle de asalto Eso es lo que... Es que no lo sé, tío Qué malo he hecho, ¿no? Joder Joder, que si lo he hecho mal Básicamente porque el cristal puedes mantenerlo un tiempo Toma, asquerosa Ah, me habéis dicho también que hay una mutación Que es que... El daño por contacto Con las ratas y tal Las huanchoteo, ¿sabes? ¿Te mueves? O sea, que el daño por contacto que me harían las ratas No me lo hacen Oye, vi una rata ahí, tío En serio Lanza llamas Lanza llamas no es ward, ¿verdad? Puedo hacerme daño a mí mismo Eh, vida No hay rat por aquí Uh Ok A ver si me dan el last wish ese, tío Para poder desbloquear al personaje Extra chest Mutas después Enemios que te toquen reciben daño Esto era lo de las ratas A ver Vas a probar Supongo que evitas cierto daño por contacto de algunos enemigos, ¿no? No de todos, evidentemente Me pica el pie Ah El martillo El martillo es mejor, supongo, ¿no? Es más grande, coño Toma No Qué rápido ha venido, tío En lo que cargaba el masazo Ha venido por mí, el hijo de puta Y me ha one-shoteado, tío Es que No lo entiendo Lo del one-shot de algunos enemigos Es una cosa ridícula, tío Te lo prometo, tío Me parece súper ridículo el one-shot de algunos enemigos, loco Machine gun Vale A ver si me lo dan, el last wish ¿Era este? No, strong spirit Esto previene la muerte Vale Uh, enemigos con menos vida A mí me gusta esto Lo que, repito, no sé cuánto Voy a mirarlo, coño Eh, historial Wiki Eh, mutaciones A ver, un momento Mutaciones El de enemigos con menos vida ¿Dónde está? Quiero saber cuánto de menos Aquí Los enemigos tienen un 20% menos de vida Sus valores máximos de vida se reducen Y se redondean al número entero más próximo Siguiendo el método de redondea común No afecta a los objetos Destruy Ah, joder, pues 20% menos de vida Es una burrada Es como si en el Isaac llevase dos Dos garrapatas La de puta madre, tío Les mató una bala Les mató con una bala Brutal Les mató de una bala, tío A ver, debería llevarme esto, ¿verdad? Porque es una bala Ah, no No es una bala diferente Es la misma Es el mismo tipo de bala Una squish Tío Más capacidad de munición Lo he probado en este Que nunca lo uso Mira, y me dan esto Perfecto O sea, yo supongo que si mato Ataco más rápido, ¿sabes? Muerte Muerte Con los gusanos Ataca súper rápido Ay, Dios Vaya fail, ¿no? Uh, la crossbow me flipa La crossbow me flipa Pero claro, me quito esto, tío Sí ¿14? A ver si consigo munición 24 shells Es que no me han dado bala de crossbow, tío ¿Me arriesgo? Me la llevo, me la llevo Full arriesgo, ¿sabes? Full arriesgo Puede salir mal esto, ¿eh? Me cago en tus muertos pisados Vale Max bullets ¿Por qué no me dan Eh... Flechas, tío Vale Siete bolts Vale Qué poquita ¿Esto qué es? Pistola láser Algo queda por ahí, ¿eh? Pistola láser valdrá la pena Yo prefiero la crossbow, creo ¿Quién queda vivo por ahí? ¿Qué de la cara, coño? Ah, vale, es una rata Una rata de mierda Shotgun shoulders Voy a llevar este Aumentar la munición máxima Bobo Me falta Ahora mismo Si consigo el rango Sería la polla, ¿sabes? Oh, va Oh, va Vale, por aquí igual Espérate un momento Que igual ha salido Recompensa Vale Vale, sí No Apártate Suéltame Que igual hay rat Por aquí No, no hay Vale Dangerous Pop rifle No Hostias Que también dispara por los lados Como odio los lanzallamas Estos Como odio los putos lanzallamas Tío Y me habían dejado vida Un montón de vida Nada, tío Soy puto incapaz De avanzar en este juego Incapaz Soy incapaz De avanzar en este juego Tío Es una cosa muy heavy ¿Hay rato o algo? No Ah, mira Last wish Vale, aquí está Ahora hay que llegar Hay que llegar, ¿vale? Como sea, tío Con la calma Escucha La mutación De los enemigos Con menos vida Es que Me atrevería a decir Que es de las mejores del juego O sea Cero miedo De equivocarme Eh, laser pistol No, 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 no Uf, casi tiro todo el rat SMG SMG mejor que lo otro Me llevo el laser pistol Extra sheds Más vida Más puntería Más rango mede, ¿no? Esto es la polla, tío Esto es la polla, ¿no? A tu puta casa, crack Coño Qué malo estoy, joder ¿Qué es esto? Pop rifle Machine gun Pop gun Vale Con la calma, bebés Hay que llegar, ¿eh? Como sea, tío Teleportes aquí No dan más explosiones Voy a verme esto, ¿eh? Sobre todo por Por Lil Hunter El puto Lil Hunter Ese es el que me jode siempre Me parece el boss más complicado del juego Bueno, aún no he visto el último Muérete, cerda Vale Eh, ¿qué es esto? Triple machine gun ¿Valdrá la pena? O me quedo con el laser pistol Joder, cuántas veces me dan la puta pop gun, tío Me dan la pop gun, joder Me la regalan Me la tiran a la cara todo el rato La triple machine gun valdrá la pena Más que la esta Yo creo que sí, ¿no? A ver cómo es Dispara muy disperso Dispara muy disperso Esta menos tiene penetración Vale Voy con calma, ¿eh? Te quiero desbloquear al personaje Míralo Ha sido ser muerto El desgraciado Imbécil Veintien ¡Ay! Espérate, ¿no hay rat por aquí arriba? Vale Ojalá me den lo de que las armas de energía Hagan más Eso estaría guapo, ¿eh? Puzz, no sé qué Extra chest Algunas muertes renales en munición Más vida y munición Debería generar munición cuando mato Splinter pistol ¿Eso qué cojones es, loco? Splinter que son clavos Esta arma creo que la saqué en una run No, la super splinter o algo así Creo que fue la super splinter que la saqué en una run No, pero me llevo la láser La de láser, tío Prefiero la de láser ¿Dónde está? ¿Dónde la he dejado? Aquí Quita, bobo Vale Mierda, el boss No tenía un sitio muy cómodo para pelear, ¿eh? Puede matarte esa explosión, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sticky launcher Vale, por aquí ni nada Bien Con calma, Javier Con calma, no hay prisa Vale, este es un nivel único, ¿no? Si no me equivoco Mira, además es un poco pocha, ¿eh? Las cosas como son Hijo de Hijo de perra Pop rifle Otra vez el pop rifle, tío Es que no existe otro Espera, hago una cosa Voy a gastarlo en este piso Es un poco mierda, ¿no? El pop rifle ¿Qué es esto? This gun Esto supuestamente me hace daño a mí mismo Dame mi... Dame esto, anda ¿Esto qué es? Vale Yo qué sé, tío, más Vida de lo... Ah, la... La flor La flor La flor Vale, cuidado, ¿eh? Que no quiero morir ahora No me maten, por Dios Dios, todo el rat que he perdido Me acaba de desbloquear a Chicken I get rid of fire Hmoar HP Vale Vale, aquí nunca he estado, ¿eh? ¡Oh! ¡Coño! Ah, que disparan... Disparan gusanos Mierda, muerto Bueno, pero he desbloqueado a Chicken Dios A ver, vamos a probar a Chicken Normal Chicken Hard to kill Difícil de matar Can't throw weapons Puedo disparar armas Chicken sword Ah, empiezo a jugarme en melee No me jodas, qué guapo Me encantan las armas melee Hombre, el daño... Au El daño es discutible, ¿eh? El daño de este personaje Es discutible Ah, vale Voy así con la espada Range Que guapo la espada, ¿no? ¿Esto qué es? Coming bolts Las armas de energía hacen más daño Más munición máxima Armas de energía Por si consigo una Supongo que puedo desviar balas, ¿no? Sí Mierda Me están matando Vale Uf, que me están reventando Laser pistol Gracias Max energy ¿Y por aquí hay algo? El puto pollo Vuelve un huevo, ¿eh? ¡Eh! Ah, es verdad Que puedo tirar el arma Y puedo recogerla, supongo ¿No? Enemigos con menos vida Vale Vale Contra enemigos tontos Mejor es Mejor la espada, ¿no? Bueno, enemigos tontos Y me reviento ¡No! Vale Vale Esos cráneos que habían ahí Ese cráneo que acabo de romper No es nada, ¿no? Más rango Ameléser increíble Coño Lo que me acaban de hacer Me acaban de reventar No 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 me lo han dado Voy a ponerme este Cuanto menos vida tengo Más rápido ataco, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, una arma tóxica No me gustan las armas tóxicas Pues me pueden envenenar a mí mismo, tío ¿Qué es esto? Lightning Pistol Vale Esta creo que está OP, ¿eh? Con la mutación esta Del daño de eléctrico Igual está OP Igual está OP Tío, es que me confío ¿Esto qué es flame? Vale Vale, la estallamos Ah, vida Gracias Vale La pala vale para algo La pala es mejor que la espada Dame el que me gura tope Coño, ¿qué ha sido eso? Ah, el francotirador, ¿no? Toma, popo Cluster launcher No sé qué era el cluster launcher More HP High grammy max Throw spill through enemies El arma creo que atraviesa, ¿no? Los enemigos, ¿puede ser? Voy a ponerme este, tío Qué fumada el rayo ese, ¿eh? Como te pille Estoy muerto Eh, ¿y ese megacofre? ¿Qué ha pasado? Super splinter gun Autocrossbow Laser cannon Coño, ¿y esto? A ver Autocrossbow Super splinter gun Voy a llevar el autocrossbow Voy a probarlo Sé que tengo lo del láser y tal Pero el autocrossbow Es que el crossbow Mete un huevo, tío Igual esto es la polla Esto mete que flipas, ¿eh? Gente, esto mete que puto flipas, ¿eh? Un hit Un hit Me dura todo el mundo Vale El autocrossbow me encanta Luli Ese pasillo eterno Hacia abajo Para arriba tampoco había nada ¿Qué es esto, gente? Nada, no Es decoración, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Las lugas Aquí no hay nada Ahí hay peña Listo Level 7, ¿eh? Level 7 Coming bolts Algunas muertes resenan vidas Vale, esto me mola, tío Pero qué cojones, loco Eso está mal Tiene cero sentido eso Bueno, y esas balas que llegan hasta el infinito ¿Esto qué es? Rifle de granada Vale Qué mala hostia me ha puesto eso, ¿eh? Vale 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 ¿Qué es esto? Auto slumber Vale, uff Voy despacito, tío Vale, ahora viene el puto Little Hunter de mierda Ahí viene Vale, perfecto Buena encerrona me ha hecho Buena encerrona, crack Bastante bien Bastante bien, este juego es la polla, tío Este juego es la polla, loco De verdad, este juego me cago en mi puta Gente, por favor, suscribíos Vale, y activad la campanita y todas esas cosas Por apoyarme, porque lo estoy pasando mal Con este juego de mierda, lo estoy pasando francamente mal Nos vemos Vamos